¿Qué esperas encontrar aquí? Es el lugar donde el boticario dice que entregó el veneno. Espero poder encontrar un rastro y seguirlo hasta su origen. ¿Encontrar un rastro? ¿Acaso eres un sabueso? Sí, algo parecido. El rastro acaba aquí. ¿Estás seguro? Sí, claro. No. Espera aquí. No seas ridículo. No permitiré que entres ahí tú solo. Elise. Esto debo hacerlo yo. Por favor. Sí, entiendo. Más te vale volver pronto. Más te vale volver pronto. Más te vale. Más te vale pronto. Tardaste bastante, Soquete Belek Debí adivinar que tú me descubrirías La única pregunta es ¿Qué pasará ahora? ¡Envenenaste a Mirabó! ¡Él nos envenenó! ¡La paz con los Templarios! Es una fantasía ¿Y tú eres el único que puede salvar a la hermandad? ¿Crees que es la primera vez que ocurre? No creerás que es la primera vez que eliminan altos cargos O que se ven obligados a recuperar de la nada su poder No Masjad Monteriggioni Las colonias americanas Todo eso ya ha pasado Siempre hemos resurgido más fuertes que nunca Pero ahora Hemos abandonado nuestra causa, Arno Nos perdimos en política y revoluciones No somos una nación Somos un ejército Y en el ejército Hacer las paces con el enemigo Equivale a traición Pero no No soy el único que puede salvar a la hermandad Juntos Podemos Belek Sabes que no puedo hacerlo Qué lástima Por favor, Belek Vuelve al consejo conmigo Y lo resolveremos como hombres sensatos Los hombres sensatos no tratan con los templarios Yo te enseñé mejor Arriba Eres un tipo bastante terco Eso dicen Eso dicen Esperaba más de ti Te creía capaz de pensar por ti mismo Y puedo, Belek Pero no... ¡Abre los ojos, chico! He visto templarios Capaces de pasar a aldeas enteras por la espada Para matar a un único asesino Y tú ¿Qué has visto, Templargo? De tu gran experiencia Vi como el gran maestro de la orden de los templarios Acogía a un niño huérfano Y lo criaba como su propio hijo ¡Arnaud! Estoy bien No te vayas Debería haber dejado que te pudrieras en la bastilla Dime ¿Alguna vez creíste en el credo? ¿O fuiste un vendido de los templarios desde el principio? No podemos encontrar otra manera, Belek ¡Tú nos has llevado hasta aquí! ¡Si vieras más allá! Lograríamos que la hermandad recobrara el mismo auge que hace 200 años ¡Claro! Matar a todo aquel que se interponga en tu camino ¡Es la mejor manera de resurgir de las cenizas! ¡Cuidado! Vaya Descubrimos la verdad No fue Mirabó quien envenenó tu mente Fue ella Ella es la última pieza de esta maldita locura Belek Me lo vas a agradecer Un día ¡Te di tu oportunidad, Sokep! ¡Suscríbete! 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 Ahora, ¿por qué no me detendré? La mataré. Arrasaré a París para salvar la hermandad. Gracias, mon amigo. Será mejor que vuelvas con tus chicos de una sola pieza. ¿No soquete? Tiraste esto. Vaya. ¿Quién lo diría? ¿Así que vas a seguir con esto? Tu pupilo cree plenamente en ella. ¿No confías en él? Con mi vida, es en la chica en la que confío. ¿Qué puedo hacer para convencerte? ¿Cuándo está preparado? Porque más que no me pierdan. ¿Qué puedo hacer? 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 No, no, no. ¡Maldita sea! Lamento interrumpir el momento, pero tenemos más problemas. Torrey, ¿estás ahí? Los oigo. Ya sabes qué hacer. Abriendo un puente ahora. ¿Sabes, Alfield? Creo que en Abstergo siguen molestos por tu trabajito del mes pasado. Ah, no me digas. Ok, puente abierto. Adelante. No podían fisgar en los datos especiales de Abstergo sin tener que desordenarlo todo, ¿no? Bueno, no solo fiscamos, les robamos los datos, destruimos sus muestras del precursor y quemamos varios servidores. Será por eso. Nos veremos al otro lado. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!